Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Quiero responder de una lista de cosas positivas para masculinos porque la lista para nosotros es realmente excepcionante. Cinco actividades para pendenciar maximilidades positivas entre tus amigos. A mí no me gusta este nombre para esta lista porque obviamente es muy normal para odiar a muchos hombres por ser un hombre porque hay muchos libros hablando malamente de los hombres. Hay muchas leyes contra los hombres. Hay muchos casos de violencia entre los hombres y todo eso. Y pues para mí no es muy interesante para hablar completamente de los hombres y las maldiciones de los hombres porque para mí cada persona son distintas, de verdad, porque cuando estoy pensando de las acciones de malas personas es porque son malas personas y punto. Es la misma cosa para personas femeninas. Cuando estoy mirando noticias de cosas malísimas de una persona femenina es sus acciones individuales y punto. Pero por alguna razón es muy aceptable para decir cualquier tontilla sobre los hombres debido a las acciones de un poco gente. Y esos pocos gentes son malísimas, sí. Pero para mí necesitamos hablar completamente de las malas personas en sus acciones y no malamente de los hombres generalmente. Organicían una tarde de conversación y debate sobre temas de justicia social. Gracias pero no gracias. No quiero una noche exclusivamente para hablar de la justicia social a menos que estoy criticando este tema para la noche que sí, claro que sí quiero hablar de la justicia social. Pero el tema de la justicia social empezó como una buena cosa para la humanidad a menos en Estados Unidos. No puedo hablar exclusivamente de las otras partes del mundo porque tuvimos una historia muy oscura con respecto de los esclavos en Estados Unidos de Jim Crow y varias formas de discriminación. Así que nuestro pasado fue muy bastante oscuro de verdad. Así que para temas de justicia social fue una cosa muy buena para durante estos años. Estoy hablando de los sesentas y mucho más exteriores de los sesentas para este tema. Pero para el día de hoy no es tan buenísimo de verdad porque cuando estoy pensando de la justicia social siempre estoy pensando de los ofendidos en todas las partes del mundo. Por supuesto estoy hablando de las femininas en redes sociales. Por supuesto estoy hablando de temas como manspreading en muchas buses en varias partes del país. Estoy hablando de varias temas como antirracismo en este país también. Así que cuando estoy pensando de la justicia social no es una verdadera justicia social para este mundo, para este país. Preparé una comida sin la quesera en la que cada quien cocine algo diferente. Estoy de acuerdo de verdad. Y por supuesto no estoy hablando desde una perspectiva norteamericana. Pero realmente la comida rápida es muy popular entre la gente americana en este país porque cada calle y cada barrio tiene un propio restaurante de comida rápida. Y muchas personas no quieren preparar mucha comida en la casa para nada. Por supuesto es muy común para comprar mucha comida de la casa, de muchas casas latinas y todo eso en varias países latinos en muchas partes de mi país también. Y pues es muy triste porque claramente claramente no es muy saludable para tu propia salud. Y de hecho ya he oído una lista de los países más gordos en el mundo. Y básicamente Estados Unidos es el número dos. Y pues para el número uno es México para el país más gordo del mundo. Así que la comida rápida no es tan buenísimo para tu salud. Pero comimos mucha comida rápida todos los días. Así que es muy importante para saber cómo preparar una comida, una cena de tu propia casa con ingredientes naturales en tu casa también. Y no solo para mujeres sino para hombres también. ¿Por qué? ¿Por qué se acuerda para ver una película que le entres y que no sea de acción o superhéroes? ¿Por qué gusto personales son ejemplos de masculina tóxica? Porque para mí me gustan muchos géneros con acción, me encantan muchas películas de monstruos gigantes, me encantan las ficciones científicas y todo eso. Y para mí hay muchos ejemplos de mujeres que quieren gustar su tiempo para verlos también. Así que para mí no es una cuestión de cosas masculinas porque hay muchos géneros para varias formas de películas, de videojuegos, de los libros, de la música. Así que para mí es una cuestión de gustos personales, no es un ejemplo de masculina tóxica. Jútense para vivir algo que no sea alcohol y hablar cómo se sienten. Las mujeres son cantables de esta acción también porque hay muchos casos de borrachas en las calles, en partidos de fútbol americano, en muchas fiestas, en festivales y todo eso. Así que los hombres y mujeres somos cantables de esta acción. De hecho es muy importante para tener amigos para manejar coches después de un partido muy largo. Así que para vivir alcohol es muy interesante pero es muy importante para tu seguridad para tener amigos. Tome juntos clases de algo que siempre había querido aprender. Otra vez estoy de acuerdo porque cuando yo era tomando clases de español, de inglés, de arte, de historia, me encanta que me encantan mucho estos termos para hablar de varias diversidad de arte, de lenguas, de varias formas de corrupación y todo eso gracias a las clases que tomo. Y pues es la misma cosa para muchas personas porque hay muchas personas en matemáticas que encontran que les gustan matemáticas debido a las clases de matemáticas. Y de gimnasio y varias formas de otras clases también que no puedo pensar en la cabeza. Así que sí, es muy importante para tomar muy serio la educación para escuelas públicas y privadas también. Pero ¿qué piensas chicos? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. El es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro así que es el mejor. No me rompería por nadie porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Ryer así que siéntate. El es nuestro amigo Styler, el es nuestro amigo Styler, el es nuestro amigo Styler. ¡Gracias!